El director general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, SenSida, el doctor José Antonio Isasola Licea, habló en conferencia de prensa sobre los medicamentos antirretrovirales que se utilizan en las personas portadoras del virus. El funcionario explicó que en los últimos años han disminuido las bajas de personas que no reciben tratamiento antirretroviral. Tenemos cuantificados, contabilizadas, las bajas que suceden, las bajas pueden ser por diferentes razones. Sabemos, por ejemplo, que en el año de 2008 a 2009 hubo más bajas que en el año 2009-2010. Les mostraré, esto quiere decir que estamos haciendo mejor nuestro trabajo, mejorando la sobrevida. La sobrevida, si damos los medicamentos correctos, disminuimos la mortalidad. Por otro lado, Isasola refirió que los casos de personas portadoras del virus han incrementado un 10% más en el último año. Esto es 8.000 casos más de los 220.000 que ya se tenían confirmados en el sector salud. Asimismo, se registró una mortalidad de 4.9% de cada 100.000 habitantes de entre 15 y 49 años de edad. Por ello, y con el fin de proporcionar tratamiento antirretroviral a las personas con VIH en todo el país, este año el gobierno federal destinará casi 530 millones de pesos a la adquisición de medicamentos para todas las entidades federativas. Dicha cantidad entrará en el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. El titular de SENCIDA informó que a partir de hoy se iniciarán las negociaciones con farmacéuticas para la primera etapa de adquisición de estos medicamentos, que aseguren del abastecimiento en los próximos cuatro meses a partir del 15 de junio y tendrá un costo de 400 millones de pesos. Los medicamentos que necesita la población con VIH están divididos en tres categorías. Una de ellas, la llamada de primera línea, ya que no presenta toxicidad para el paciente y es el 80% de la población que requiere este tipo de medicinas. También se encuentran los medicamentos de segunda línea, llamados así porque los pacientes presentan resistencia al efecto del medicamento. En esta categoría se encuentra el 15% de la población. Y por último, los medicamentos de esquema de rescate, que son para los casos más severos, que representan el 5% de los pacientes. El director de Sencida dijo que en 2009 no hubo tanto desabasto porque en 2008 se compraron muchos medicamentos por estar a menor precio y que si creció la demanda de medicamentos para el 2010 fue porque un año atrás se presentó la influenza. Además de abastecer la demanda, el funcionario explicó que el gobierno federal destina 77.6 millones de pesos en prevención, de los cuales el 57% va dirigido a la población en general y tan solo un 10.8% a la población de mayor riesgo. Isa Sola explicó que el esfuerzo debe continuar para que las personas con esta enfermedad puedan tener una mejor calidad de vida. Asimismo, informó que en el último año se redujo la tasa de mortalidad de las personas que recibieron un tratamiento oportuno. Para Ultranoticias, desde el Distrito Federal, Oscar Solorzano en la Cámara y Elizabeth Cano. Esa es de las personas que reciben antirretrovirales y bajó de 7.4% del año 2008 a 2009 a 5.5% de 2009 a 2010.